Santi, que poquito faltó, un centésimo. Sí, pero bueno, igual es bueno. Entiendo que con la asunción que tuvo Gastón, no sé si se llega a molestar con Diego o no, pero por lo que alcancé a ver, tuvo una asunción importante. Sí, lo comentaba. Y bueno, eso... Pero bueno, creo que mi grupo hice lo correcto y lo que tenía que hacer, salir, y si iba a especular mucho, y bueno, yo no quise especular como lo hice el año pasado, que me había salido mal, fui por todo, y bueno, me salió una buena vuelta, muy buena vuelta, solo, y me permitió clasificar segundo, que es importante. Los hechos te dieron absolutamente la razón, porque el resto se enredó. Sí, bueno, lo que pasa es que yo tomé la decisión antes de saber qué pasaba con los demás. Por ahí si los demás, en vez de esperar tanto, salían un rato antes y tenían su opción, probablemente tal vez me hubiese pasado alguno más. Pero bueno, yo creo que hice... Tomé la decisión acertada, creía que era la decisión acertada antes de salir, y ahora lo confirmo, porque me permite ser segundo, y bien el auto conforme, más allá de lo que dije en entrenamiento, más allá de que estaba ahí quinto, segundo en el entrenamiento, la sensación del auto era buena. Así que bueno, mañana vamos a intentar la pelea. Recién le preguntaba a Valentina Aguirre qué imaginaba de la carrera, qué imaginás vos, por ejemplo, que vas a encabezar una de las series, y acá siempre la final después suele deparar sorpresas. Opino de que Rafaela me concentré en los entrenamientos, lo divido en tres el fin de semana. Hoy me siento también feliz porque como piloto capitalicé mucho error el año pasado. Me concentré mucho en los entrenamientos, en el primero, en el segundo, sentí que tenía un buen auto, hasta ahí fue una parte del día. Después faltaba la clasificación, que me podría haber pasado lo que me pasó a los demás, y hubiese perdido todo. Salió bien la clasificación y ahora creo que el domingo es otra cosa, otra condición de pista, en otro momento. Ya con autos peleando de igual a igual, entiendo que tengo una buena herramienta para defenderme. Y vamos primero por la serie y después veremos con el ritmo de los demás cómo están para la final. Te repito, tanto Gastón como Valentín estuvieron casi el mismo tiempo que yo, o tal vez un poquito mejor o un poquito peor, pero succionados. Lo que no sé si también a veces pasa que la succion te termina molestando por momento. Entonces, bueno, hay que analizar bien eso y creo que lo podemos tener bien después de la serie. Que se cierre el domingo de la mejor forma. Felicitaciones por lo pronto, por lo hecho hoy sábado. Ojalá, ojalá que lo cerremos bien. Venimos con buenas actuaciones desde Calafate hasta acá. Faltaba un sábado como este, que por suerte se dio. Y bueno, ahora a repetir los domingos anteriores que hemos estado en el podio, hemos estado entre los cinco primeros. Obviamente que estando ahí, uno va a buscar la carrera, pero si no, la sumatoria de puntos para nosotros es muy importante.